¡Hola amigos! Soy Clarilú y él es mi perro Lápiz. ¡Y Lápiz! ¿Dónde estás, Lápiz? ¡Feliz! ¿Cómo te gusta esconderte, no? ¿Querés jugar con nosotros? Entra a nuestro sitio web. Tenemos un montón de cosas para que te diviertas. Juegos, canciones, videos... ¡No te los pierdas! ¡No te los pierdas!